Esto es un producto exclusivo para nuestros suscriptores que hoy van a tener la posibilidad de interactuar con el experto que es Andrés Guerrero que nos va a hablar sobre la ciberseguridad que es la práctica que tenemos de defender nuestros equipos como computadores, servidores, dispositivos móviles, sistemas electrónicos, redes. Y los datos también de ataques maliciosos. Una sola empresa como Trenmai Micro detectó y evitó el año pasado más de 25 millones de amenazas en correo electrónico en comparación con 16 millones en el 2020. Este es dato de una sola empresa. Y según el diario El País de España, cada 39 segundos se produce un ciberataque en algún lugar del mundo. Más de un millón y medio de adultos son víctimas del cibercrimen cada día y solo en España se dan 40 mil ataques diarios. Pero ¿cuáles son entonces las principales amenazas? ¿Cuáles pueden ser los perfiles más demandados? ¿Cuáles son los ciberataques más comunes y cómo podemos prevenirlos? ¿Cuál es el panorama en países como Colombia? Todas estas dudas las podemos resolver hoy con Andrés Guerrero, ingeniero de sistemas con especialización en seguridad de redes telemáticas y candidato a máster en ciberseguridad y privacidad. Se dedica a garantizar la operación en innovación tecnológica, como también liderar equipos de ingeniería de preventa, soporte técnico, especialista de producto y servicios de ciberseguridad para todo el portafolio de soluciones ofrecidos por la compañía ESET Frontex en la que él trabaja. Y como conferencista ha tenido la oportunidad de participar como speaker en múltiples eventos relacionados con ciberseguridad y ha logrado presentar varias de sus investigaciones. O sea, estamos ante todo un experto en el tema. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Andrés, muchas gracias por tu disponibilidad. Damos paso entonces a tu intervención. Decimos a nuestros suscriptores que las dudas que tengan nos las pueden compartir con el chat o al final de la intervención de Andrés, levantando la manito, les damos el pase. Entonces, si ustedes quieren salir en cámara, la pueden activar, sino solo con audio. Entonces, tienen esas tres posibilidades. Andrés, eres el experto. Te dejamos entonces que nos documente sobre este tema de amplísima, pero amplísima profundidad porque todos los días se están presentando estos casos. Bueno, Félix, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. También muchas gracias a todos los asistentes. Nuevamente les pido excusas. Y sí, bien, nos comentaba Félix el tema de la ciberseguridad. Entró como cuando salió el café Internet, cuando llegó el Internet a Colombia, que se masificó. El café Internet por todo lado, todo el mundo con Internet, todo el mundo hace cosas en Internet. Por lo que en esos momentos la seguridad no era lo que pasa hoy. Bien, nos comentaba Félix algunos datos de fabricantes de soluciones de seguridad, donde se reportan amenazas diariamente. Nosotros desde CERP, diariamente, solo en Latinoamérica recibimos 300 mil diarias. Entonces, digámoslo así, los que tenemos la fortuna de estar viendo todo esto que está pasando, tenemos que ser conscientes también de que una de las labores de nosotros como profesionales en ciberseguridad es, pues, apoyar este tipo de iniciativas, como las que están teniendo ustedes, en que uno se quieren informar sobre el tema. ¿Esto qué quiere decir? Que el mensaje está llegando, porque ya estamos notando que la ciberseguridad es un tema que no es responsabilidad solo del área de sistemas de las empresas. Entiendo que los asistentes, pues, creería yo que todos trabajan en sus compañías o pueden ser propietarios, pueden ser colaboradores de cualquier compañía. Y pues sí, la seguridad, a partir de este momento, espero el mensaje lo puedan adoptar, porque lo que les digo, la ciberseguridad no depende de personas como Andrés Guerrero que trabajan en el tema. Ni de personas que están en los laboratorios, ni nada de ese tipo, depende de todo el mundo. Entonces, esto es como la vida real. La seguridad informática es como la seguridad en la vida real. Yo sé que no me puedo meter en una cuadra que yo sospecho que es peligrosa, porque posiblemente pase algo. La seguridad digital está al mismo nivel hoy en día. Entonces, para eso, ¿me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Listo, perfecto. Yo les voy a contar acerca de la nueva realidad de la ciberseguridad. y es qué pasa, qué deberíamos hacer y qué tecnologías nosotros como usuarios finales deberíamos conocer, saber que existen para mitigar el tema de los riesgos, para mitigar las vulnerabilidades, para controlar todo lo que pasa. Entonces, otro mensaje que les quiero dejar es, no le tengan miedo a la tecnología, no le tengan miedo a la ciberseguridad. Son precauciones muy simples las que nos pueden ayudar a evitar ser víctimas. Sí, nosotros conocemos que la estafa del teléfono, que es que tengo su primo detenido, que la llamada de que se ganó un premio, ese tipo de cosas. Pero, eso, hay cosas que son simplemente por intuición y eso es que echar de todo para evitar ser víctimas. Entonces, me voy a ir por acá. Listo. Como bien les comentaba, Félix, pues mi nombre es Andrés Camilo Guerrero Sánchez. Ya Félix contó un poquito acerca de mi trayectoria en este tema. Gracias por los expertos, yo realmente creo que, es una palabra grande, pero digamos que estamos trabajando para ello. Todos los días estamos en esto. Lo que necesiten, con muchísimo gusto, por el lado de CED, por el lado mío, estamos totalmente dispuestos a apoyarlos en lo que ustedes necesiten en temas de ciberseguridad. Entonces, partiendo de datos importantes. Entonces, estamos hablando del 2019, ¿no? Estamos en el 2022. El 60% de las empresas de Latinoamérica, estamos hablando más o menos entre el 70-80% de empresas encuestadas en Latinoamérica, dicen que sufrieron entre uno y tres incidentes de seguridad en el 2019. Recuerden que en el 2019 empezó la pandemia. Entonces, entre uno y tres incidentes, o sea, un incidente de seguridad es cualquier cosa que pase, que atente contra la integridad de la información, que quiere decir que si hoy el archivo dice A, mañana el archivo dice B. Entonces, pensemos en un dato bancario. Una transacción que ustedes hagan en línea. Ustedes van a hacer una compra en línea, normal, o ustedes van a transferir dinero. Si ustedes son empresarios, van a hacer una transacción de mucho valor. Alguien intercepta el tráfico y cambia el valor, o cambia el destino. Eso se llama un incidente a la integridad, a la confidencialidad. Alguien se roba su dispositivo móvil y ustedes no le tienen contraseña al teléfono. O es muy débil, o la contraseña al correo está anotada en un papel, o alguien más la conoce, un ciberdelinquente la puede tomar y puede usar esos datos para comprometer la información. Pensemos en el correo electrónico de la empresa, por ejemplo, donde si alguien llega a tomar mi correo electrónico y mi contraseña, pues podría suplantarme sencillamente pidiendo una solicitud de dinero o una solicitud de cualquier cosa, pues generando un problema de confidencialidad. Y disponibilidad, lo que todos hemos visto en medios, en medios de comunicación, que es lo que se conoce como ransomware, que es un tipo de malware, una amenaza informática, lo que generalmente la comunidad conoce como virus, que lo que hace es prácticamente secuestrar la información, con unos mecanismos descifrados, que es transformar los datos en otros, con una serie de algoritmos matemáticos y demás, como funciona la comunicación de WhatsApp, por ejemplo, que dice que va cifrada de extremo a extremo, eso quiere decir que se codifica la información para que otro no la pueda leer, esa misma tecnología que es para el bien se usa para el mal, y es cifrar la información de una empresa, cifrar la información de cosas tan simples como, por ejemplo, los que estén aquí haciendo estudios universitarios, se les cifre el proyecto de grado, se les cifre la información de la compañía, y le pidan un rescate. Entonces, el 60% de empresas sufrieron entre 1 y 3. Entonces, aquí es donde yo vuelvo al mensaje inicial, donde, como yo les decía, es de todos. Muchos incidentes ocurren porque, por el lado de la tecnología, de los que se encargan de administrarla, no se tienen buenos controles o no se gestiona bien, y por el lado de los que la utilizan, no se tiene conocimiento, o se conoce y se omite. Entonces, esas son las dos principales razones del por qué ocurren incidentes. Entonces, personas que, por ejemplo, les llega un correo electrónico, con una foto multa, y la persona la abre sabiendo que no tiene vehículo, o no tiene licencia de conducción, eso es una violación, eso es un incidente por omisión. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo hijos, y si me llega una citación a un juzgado por, no sé, una demanda por, no sé, violencia intrafamiliar, o tantas cosas que pasan. O la asistencia alimentaria. Exacto. Y la asistencia alimentaria, pues, si yo conozco mi realidad, pues, no tendría por qué abrirla. Y así ocurren muchísimos incidentes. Pongamos un ejemplo, para que podamos opinar acá entre todos. Ustedes van en el transporte público, o están en la calle, o están en un café, o están en algún sitio público, se encuentran una memoria USB. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué creen, o qué hacen ustedes, o qué creen que haría la gente? Llegar a conectarla a un dispositivo para mirar la información que tiene. Exacto. Entonces, esos son errores que llevan a que se infecten compañías, o a que nosotros comprometamos la información. La curiosidad de las cosas que realmente no nos interesan. Vuelvo y les digo, es como si yo supiera que hay una zona en Bogotá, que es zona de tolerancia, que es una zona muy peligrosa, peligrosa a tal hora, y pues yo por curiosidad vaya y me meta. Pues yo sé que asumo un riesgo. En la ciberseguridad pasa lo mismo. Si yo me encuentro una USB tirada en la calle, pues, pues hay dos opciones, la conecto o no la conecto. O si la voy a conectar, pues busco una alternativa de conexión segura. Simple, un antivirus que permita escanear la USB en busca de amenazas. No es tan difícil. Y aquí va el mensaje. Los antivirus tienen que ser legítimamente compradas, legales, con soporte, con licencia, porque estamos en uno de los países donde hay más tráfico de software ilegal. Recordemos que el uso de software ilegal es un delito. Entonces, esos son puntos claves para uno empezar a protegerse en temas de seguridad. Entonces, esos son uno de los principales factores. La omisión de la norma y el desconocimiento de las tecnologías. Entonces, ¿qué pasó? Primer incidente, ransomware. Todavía seguimos dando ruido con el ransomware. Estamos en el 2022. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando datos del 2020? Sí, pero bueno, ¿por qué no me muestran los de 2022? Sí, porque uno, los datos que yo les estoy dando se llegaron a incrementar un 30% más, incluso un 40, un 50%. Y lo otro es porque esta fue la época en donde más incidentes hubo. Y si esta fue la época donde más incidentes hubo, vuelvo al mensaje inicial donde les dije que en este caso es muy bueno que se hagan este tipo de iniciativas para evitar este tipo de riesgos más adelante. puede que mañana salga COVID-20 porque puede pasar, o sea, está en un mundo de posibilidades. Así como salen amenazas informáticas, pues las amenazas en temas de virología, virus y todo este tipo de cosas, pues también salen. Entonces, posiblemente salga un COVID-20 y tengamos que volver todos otra vez a la cuarentena, otra vez a todo esto. Y estoy seguro que vuelven a pasar incidentes como los que pasaron en el 2019. Entonces, el primero, ransomware. Un ciberdelincuente manda un correo, la persona lo abre, se le cifra la información, o sea, queda ilegible la información y tiene que pagar un rescate que habitualmente es un Bitcoin. Un Bitcoin vale 60, 70 millones de pesos. Entonces, aún las empresas son víctimas de este tipo de cosas. Y todos los días salen nuevas variantes de ransomware. O sea, los equipos de investigación de las marcas de soluciones de seguridad, en este caso, nosotros, es ser todos los días que estábamos investigando, 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 investigando y viendo todas las nuevas variantes que surgen para tratar de evitar que sean víctimas los usuarios finales. El malware, que es lo que se conoce como virus, pero el virus es un tipo, es un pedacito. O sea, el virus es una pequeña parte del universo de amenazas informáticas que existen. El nombre global para todas las amenazas se conoce como malware o código malicioso. Entonces, siempre ha estado como desde hace 35 años está y todavía sigue. La ingeniería social. No sé si alguien de los que está aquí como asistente de pronto quiera contarnos si ha escuchado este concepto de ingeniería social, el término. Yo estoy seguro que sí lo han escuchado. Pero de pronto no lo han asociado. No sé si alguien... Listo. Ingeniería social es esa llamada que le llega a uno, que llegan y le dicen mire, habla con el, no sé, voy a poner, habla con el agente de policía Guerrero. Estoy aquí con su sobrino, el cual fue detenido por X o Y razón. Entonces, se lo voy a comunicar. Entonces, pasan a una persona, llora, se hace el que se escucha lejos. ¿Me hago entender? Y luego pasa otra vez esta persona haciéndose pasar por autoridad. Venga, yo le puedo colaborar, pero pues necesito que me consigne tanto dinero a esta cuenta pues para, para ayudarle, porque si no esto se va a poner pesado. Ustedes saben que esas llamadas en los medios de comunicación todos los días se habla de estafas a través de medios telefónicos, ¿no? Eso es habitual. Eso se conoce como ingeniería social y es aprovecharse de vulnerabilidades de las personas, ¿sí? Para obtener información u obtener un beneficio. Entonces, por ejemplo, llega un correo, no sé, acabas de ser el ganador de tal cosa. Por ser cliente de la tarjeta de crédito terminada en tal, te acabas de ganar esto. Un caso muy famoso en Colombia fue el de las agencias de empleo que publicaban, colocaban papeles en los postes donde decían que se buscaban personas para trabajar, necesitaban personas para trabajar en Transmilenio, ejemplo. Entonces, las personas llamaban al número a decir que estaban interesadas y les decían que para poder participar del proceso tenían que consignar 80 mil pesos para hacer toda la parte de evaluaciones psicométricas y psicológicas. Las personas pagaban los 80 mil pesos pero nunca los llamaban. Eso se conoce como ingeniería social. Todo ese tipo, correos falsos, páginas suplantadas, todo ese tipo de cosas se conoce como ingeniería social. Ese es el término que vamos a empezar a manejar desde ahora. Y el phishing, que es todas las páginas falsas que existen donde las personas por no tener precaución caen simplemente y ponen sus datos de credenciales de tarjetas de crédito, el usuario, la contraseña y demás. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que, pues el 58% de las empresas en Colombia haya sufrido un incidente de seguridad. 58%. Estamos hablando del más del 50% de empresas en un país que notifican que tuvieron incidentes. Entonces, ¿qué pasa? Existe algo que se llaman vulnerabilidades. Este dato también hoy va en 177.000. Ahí estábamos en 12.155 vulnerabilidades en el 2020. Una vulnerabilidad es un fallo que tiene un sistema por cualquier medio, por uso, por implementación, por lo que sea. Ejemplo de una vulnerabilidad. las cámaras de seguridad que utilizamos en las casas, ¿sí? El DVR que se conoce, la cámara de seguridad que ponemos y la conectamos a internet para poder verlas desde la calle. Eso es una vulnerabilidad porque no se cuenta con dispositivos de seguridad de intermedios que permitan verificar si sí es o no es una conexión real la que está tratando de acceder a las cámaras. Eso es muy habitual. Conocemos casos de personas de medios de comunicación que han sido víctimas de matoneo, de publicación de información en sitios pornográficos y demás por no tener este tipo de precauciones. Una cámara en una casa mal gestionada es una puerta para muchos ataques. Ahorita vamos a ver un video sobre eso. Entonces, en el 2020 habían 12.655 vulnerabilidades. Hoy hay 175.000. Entonces, calculemos cómo se están creciendo las vulnerabilidades. Cada día podemos ver cómo sale el iPhone 11, el 12, el 13, no sé, el 14, realmente no soy usuario Apple, pero Android es igual. Android 11, 12, 15, 20, y así todo cada rato va actualizándose y va actualizándose y la tecnología requiere de dinero para adquirirla. Entonces, muchas personas todavía utilizan equipos de cómputo con Windows XP, por ejemplo. Windows XP perdió soporte hace más o menos cuatro años. ¿Sí? Entonces, ya es un equipo vulnerable o tiene su software craqueado, craqueado quiere decir ilegal. O sea, no quiero entrar en términos técnicos de que es el cracking, pero básicamente es ir a un lugar, comprar un software pirata e instalarlo en mi equipo. Eso genera vulnerabilidades que pueden poner en riesgo la seguridad de la información. Volvemos a lo mismo. si yo tengo mi carro, por ejemplo, y yo sé que todos los días paso por una zona muy peligrosa, pues tengo que tomar medidas de protección. Ah, no, que vamos a polarizar los vidrios. Ah, no, que vamos a poner una alarma. Ah, no, que vamos a... X, Y, W. Casos extremos, toca blindar el carro. Lo mismo pasa con la seguridad de la información y la ciberseguridad. Yo puedo tener mi equipo donde comparto mis fotos, tengo mis redes sociales, mi correo, hago transacciones bancarias, todo, absolutamente todo, tengo que tomar las medidas de seguridad necesarias. Eso es lo que hacemos nosotros desde CED, garantizar o buscar las formas de mitigar esos riesgos. Entonces, COVID-19. Entonces, una amenaza biológica, estaba hablando del virus, aumentó los vectores de ataque. Vector quiere decir cualquier camino por donde un ciberdelincuente pueda afectar a otra persona o pueda afectar una infraestructura. Entonces, por ejemplo, el phishing y el COVID-19. El 45% de usuarios en tiempos de pandemia informó que recibió intentos de phishing relacionados con COVID-19. Vámonos al territorio local. El caso de Medellín, donde alguien publicó en redes sociales o publicó en un sitio diciendo que se iban a entregar unos bonos y unos mercados en un parque en Medellín miércoles a las 8 de la mañana. Pues colapsó el parque. Cuando dijeron que era mentira, pues que trajo eso caos social. Hay campañas de hacktivismo, estamos en épocas presidenciales, estamos próximas de escoger nuestro nuevo presidente. Y todos sabemos, porque no es un secreto para nadie, que existen rivalidades entre partidos, amores y odios. eso da pie para que se utilice la información y los medios tecnológicos para cualquier cantidad de cosas. Una de esas es el phishing. Sitios falsos, propaganda falsa, ingeniería social, fake news. Ya que estamos aquí con un medio de comunicación reconocido en el país y muy importante en el país, ustedes más que nadie saben cómo es este tema de las fake news. las noticias falsas, eso es gravísimo. Si lo asociamos a términos de ciberseguridad, existen grupos de hacktivistas que por fines políticos se encargan de hacer cualquier cantidad de acciones para desprestigiar a uno, para darle más al otro, lo que sea. Pero hoy es el momento, en estos momentos es donde más incidentes se ven. Entonces es muy importante que tengan ese tipo de precauciones. Si reciben correos de temas políticos, cualquier información, tengan mucho cuidado en lo que, como utilizan esa información o esos enlaces. Ejemplo, el caso de Donald Trump con Cambridge Analytica que utilizaban Facebook para verificar las intenciones de voto y las motivaciones de las personas y asimismo con esa información influenciar. En ciberseguridad se habla de campañas de ingeniería social basándose en influenciables. Una persona influenciable es el que estamos en tiempos de pandemia y sale y dice no, es que eso de la pandemia es mentira. Eso es mentira, eso no pasa, eso es falso, yo salgo sin tapabocas, yo no me vacuno y nunca me ha pasado nada y es una persona que convence y esa persona se encarga de convencer al resto. No soy experto en temas de comunicación, pero en seguridad se maneja así. Se buscan los influenciables para que dupliquen la información. Pues esto del phishing la invitación es a que tengan mucho cuidado con los sitios y los correos y los archivos que abren para que eviten ser víctimas. Entonces, aquí tenemos varias palabras que hemos hablado. Phishing, malware, ingeniería social. Esas son las tres palabras que toda persona que no sea de ciberseguridad debe conocer. Phishing, ya saben, cualquier sitio falso, cualquier campaña por ahí de una página que no es la del banco oficial, sino es otro banco. Ingeniería social, cualquier cosa que quiera estafarlos, llamada telefónica, encuesta. Hay un caso que está sonando mucho por ahí de una agencia de viajes, no es conocida, pero es una agencia de viajes que en los centros comerciales ofrece cosas, captura datos engañando a las personas y las estafa. Entonces, mucho cuidado con eso. Eso ya está en manos de las autoridades porque muchas personas ya reportaron que están siendo víctimas de estafa por medios electrónicos. Eso es un delito. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo remoto. Empezó el tema del trabajo remoto. Todos tenemos que ponernos la camiseta del trabajo remoto y todos para la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que en el home office el 50% de usuarios en tiempos de pandemia dijo que se sintió atacada. Y las empresas no le brindaron herramientas para teletrabajar. Básicamente fue. Mañana no pueden venir porque el presidente dijo que no viniéramos. Se sacó un decreto de emergencia y fue el mundo para la casa. ¿Y la seguridad de la información? ¿Qué? Y la seguridad de las oficinas, fuera de las oficinas, computadores, celulares, memorias, las personas que no tienen acceso a internet y se conectan del café, los que se conectan del centro comercial. Entonces, miren todas las variantes que van saliendo cuando hablamos de seguridad. Entonces, aquí hay un tema importante y es la seguridad de la red Wi-Fi de las casas. ¿Ustedes han pensado si la red segura, si la red de su Wi-Fi es segura? ¿La de su casa? Pues, es lo que uno considera inicialmente si uno la adquiere como una empresa legalmente constituida, ¿no? Claro, uno por empresa creería que sí. O sea, uno por empresa diría, sí, sí, claro, y la empresa tiene que garantizarles eso, que es un servicio, pago. Pero, hay malas prácticas para administrar la red Wi-Fi por culpa de la desinformación. ¿Sí? Blocks en internet de personas que dicen, no, mire, si usted quiere ampliar el internet de su casa, compre este dispositivo, conéctelo y con eso ya tiene más internet. Eso pasó en pandemia. Necesitamos conectar más gente. Antes nadie estaba en la casa, ahorita estamos cinco. Necesitamos conectar más dispositivos. Ustedes compran que el rompemuros y que el yo no sé qué, router, ese tipo de cosas, son malas prácticas. Esto que ustedes ven acá son los protocolos de seguridad de la red Wi-Fi. Un protocolo es cómo debería funcionar. Si uno, una red, la red de su casa, la red en la casa de cada uno de ustedes, tiene que ser WPA2. Esta que ustedes ven acá. Esta. Y el protocolo es del 2004, ¿no? O sea, esto es del 2004 y es el que hoy se utiliza. Entonces, si su red no es WPA2, inmediatamente llame a su operador para que le haga cambio de dispositivo. Porque puede ser que ese router lleve ahí 20 años, 10 años, 15 años, ¿sí? Y nunca se hayan tomado el trabajo de actualizar o de verificar porque sencillamente funciona. Ah, no, eso funciona, dejémoslo quieto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esto que ustedes ven acá es un ataque de cómo un ciberdelincuente podría llegar a escanear la red Wi-Fi de una casa, ¿sí? verificar qué dispositivos están conectados dentro de la casa y aprovecharse vulnerabilidades tan simples como que no se tenga una contraseña segura de Wi-Fi. ¿Qué pasa? Esto es muy técnico, ¿sí? Pero quiero que, digámoslo, vean cuánto se demora el tema. Esto se demora, bueno, esto hace parte de una investigación que yo hice, de hecho, lo hice yo, ¿sí? Pero de aquí a que lo hiciéramos real, pues, toca hacer, o sea, toca hacer muchas cosas. Entonces, se verifica la conexión, el ciberdelincuente tiene una técnica que se llama guardraivin, y eso básicamente es ir por toda una ciudad buscando redes vulnerables. ¿Cuál es esa red vulnerable? Eso es como cuando, yo sé, no sé, pero yo estoy seguro que sí, ustedes conocen esos casos donde hay delincuentes que pasan por la noche probando llaves en las chapas de las casas, en las cerraduras, ¿no? Eso es muy común. Ajá. Van probando. Hay ciberdelincuentes que van por ahí andando probando redes inseguras. Van probando cosas y se van llevando la información. Entonces, aquí sacan vectores, ¿sí? Luego de que logran robarse la red inalámbrica, ¿sí? Lo que hacen es crear archivos maliciosos, fíjense. Esto que ustedes ven acá es cómo funciona un código malicioso. Donde, básicamente, se aprovechan de un equipo vulnerable, puede ser Windows, puede ser Mac, puede ser Linux, puede ser Android, puede ser Mac, el que quieran. Todos los sistemas operativos son vulnerables. Miren, esto que ustedes ven acá es un código malicioso. Así se ve. O sea, realmente por dentro. Eso no se hace manual, hay herramientas que lo hacen en cuestión de 10 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El ciberdelincuente con las mismas herramientas del sistema las ejecuta y compromete la información. Entonces, ¿qué pasa? Esto es algo que se conoce como PowerShell. Esto es una herramienta que está en todos sus sistemas Windows. El que esté hoy conectado es de un computador Windows tiene esto. Y, sin saberlo, porque yo entiendo que muchas cosas nosotros no sabemos, podemos estar teniendo vulnerabilidades en nuestro sistema que permita que alguien capture las contraseñas de nuestra red, se conecte a nuestros sistemas y pueda activar la cámara, por ejemplo. Casos se conocen. Activan las cámaras web, sacan la información, ¿cierto? Y la información la publican en otro lugar. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Le está diciendo al ciberdelincuente que se inició una sesión remota y el usuario no lo sabe. O sea, se creó el código, se ejecutó en la máquina de la víctima, en la víctima no lo sabe porque no sabe ese tipo de cosas y aquí, pues sencillamente el ciberdelincuente puede tener acceso a la información del sistema y a toda la información que quiera. La pregunta del millón es, mire, aquí pueden ver que está la información del usuario. ¿qué sistema operativo es? ¿cómo se llama el usuario? Y demás cosas. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿y qué? O sea, ¿cómo se mitiga esto? O sea, ¿cómo se puede controlar? porque pues uno no es técnico, uno no está a este nivel de conocer si una persona está conectada o no. Sencillo, con una solución de seguridad que cuente con un firewall que es como una característica que permite, como una portería de la red que permite verificar qué tráfico entra y qué tráfico sale y verificar si es malicioso. eso le ofrece una solución de seguridad estable, que sea licenciada, que sea reconocida porque no todas las soluciones funcionan igual. Entonces, fíjense, aquí se listan todos los archivos del usuario. Entonces, puede colocar una amenaza dentro de esos directorios y ejecutarla y secuestrar la información, dañar otro dispositivo, encender una cámara, lo que quieran. En tecnología, me lo enseñó un profesor en mi pregrado, todo es posible y la inseguridad está siempre latente. Entonces, esto es algo que los invito a que puedan buscar en internet cómo o qué solución de seguridad. Yo les recomiendo ESEED, obviamente trabajo para esta marca, trabajo para ESEED, pero ustedes pueden buscar la que ustedes quieran. Lo importante es que sea una solución de seguridad reconocida y no solo para su computador, sino también para su celular. El celular también necesita tecnologías de protección. Entonces, como hablábamos al principio, la vida real se tiene que asociar con lo digital. Yo no me puedo meter por donde yo sé que es peligroso. Lo mismo pasa en internet. Yo me voy a meter a un sitio que yo sé que es peligroso. Yo no voy a recibirle nada de extraños. Eso no la enseñó nuestra mamá cuando éramos pequeñitos. No le reciba nada de extraños. No hable con extraños. Aquí. No reciba correos de extraños. No tenga contacto con extraños. Redes sociales. Ustedes pueden hacer un ejercicio. Yo lo tengo Facebook desde hace como cuatro años. pero si ustedes hacen un ejercicio cojan a sus amigos, uno de sus amigos y miren cuántos contactos tienen Facebook y pregúntenle si los conoce a todos. ¿Usted conoce a esas 1200 personas que dice tendrán ahí? Probablemente les va a decir que no. Y las personas cometen un error y todos cometemos un error y es el error de no percatarnos antes de. ¿Sí? Aquí el mensaje no es culpar sino el mensaje es informar y es cuando salen a vacaciones todos salimos a vacaciones junio, diciembre, semana santa siempre salen las autoridades diciendo venga si va a salir de su casa por favor recomiende la casa a un vecino. Uno. Verifique que puertas y ventanas estén cerradas. Dos. Evite dejar llaves de gas, agua, todo ese tipo de cosas abiertas. Tres. Verifique su vehículo, llantas, líquido de frenos, ta, ta, ta. Cuatro. Descanse. Cinco. No viaje en viraga, en viraga, todo ese tipo de recomendaciones de seguridad que ya sabemos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez una que diga apague la red wifi de su casa? O lo publique todo lo que hace en Facebook? O lo publique qué está comiendo, en dónde. Porque ustedes hagan el ejercicio, siempre, entren al Facebook de cualquiera. Vamos a ir a, no sé, vamos a poner el nombre de un restaurante, vamos a poner crepes, crepes and waffles, listo. Entonces la persona va a crepes y dice que está en crepes, pero adicional dice que está en crepes el que queda en Cartagena. O pone la foto familiar, todos de paseo. El ciberdelincuente ya sabe que esa casa está sola. Y encontrar la dirección de una casa a través de redes sociales es posible, es fácil. Porque se guardan unos temas que se llaman los metadatos, que esos informes que están por allá guardan en las fotitos. Cuando uno toma fotos eso guarda geolocalizaciones y una cantidad de cosas. Nunca se dan recomendaciones de ciberseguridad en tiempos de vacaciones. Venga, no publique esto, pilas con lo que hace, no pongan, apague las redes wifi, apague los dispositivos electrónicos. Trate de coger todos los equipos electrónicos y ubicarlos en un solo lugar, desconectados. O sea, minimizar los riesgos. Si tiene que dejar el computador de la oficina en la casa póngale una cualla o guárdelo en una casa donde sabe que lo van a cuidar. Hay muchas cosas de seguridad de la información que se pueden asociar pero lastimosamente no se tocan. Entonces la invitación aquí es que empiecen a tener eso en cuenta cuando se vayan a vacaciones. Así es como toca cerrar la llave del gas apaguen el wifi porque por ahí pasan muchas cosas. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que tenemos que tener tres factores. Seguridad física, el factor humano y la seguridad de los datos. Seguridad física, pues, créanme que una foto mal publicada en redes sociales puede traer problemas y no voy a no mencionar temas acá que son muy sensibles, no lo voy a hacer pero yo creo que todos ustedes ya saben cosas que han pasado por fotografías que se publican en redes sociales. Y créanme, Facebook no les va a responder por eso porque Facebook dice yo pongo el medio, yo pongo el medio para la gente que se comunique a que usted quiere poner fotos íntimas o lo que quiera, eso es su responsabilidad porque son sus datos. Yo garantizo como Facebook de que no salgan los datos de mi infraestructura tecnológica pero la responsabilidad del uso de sus datos es suya. Si usted los usa mal pues no espere nada bueno. Entonces, seguridad física, las puertas, todo ese tipo de cámaras es importante tenerlo en cuenta, seguridad digital. El factor humano, conocer de ciberseguridad saberse informar de ciberseguridad. Si tiene dudas pregúntenle a los expertos. De hecho, Félix ahorita ha comentado algo y las empresas de telefonía, inclusive los bancos, tienen en sus páginas web tips de ciberseguridad. Es más, hay bancos que por ser clientes, no sé, una tarjeta de crédito dan acceso a cursos gratuitos de ciberseguridad o de tecnología o de lo que quieran. O sea, hay mucha información por ahí andando del tema. O siempre, preguntarle a alguien. Para eso estamos nosotros y ahí va el valor de este tipo de ejercicios. Y la seguridad de los datos. Si ustedes no le dan valor a su información, nadie lo va a hacer. Eso es como las llaves de la casa. Eso es sagrado. O sea, eso no se deja ni pegado en la puerta, ni se bota, ni se presta. La seguridad de los datos es igual. Las USBs no se prestan, los computadores no se prestan, los datos no se prestan, nada de eso se presta. Porque eso representa una inseguridad. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Simple, pues verifiquen la información que tengan esté cifrada. Simple. iOS, o sea, los iPhone, ya traen la información cifrada. En Android, toca hacerlo. Ustedes se van a las opciones de Android, buscan encriptar y pueden cifrar la información del teléfono. Si se pierde el teléfono, porque sabemos que aquí en Colombia, lastimosamente, el hurto de celulares no baja, pues ya tienen garantía que la información está segura. Las fotos y demás. Eso no lo pueden descifrar. Que alguien diga, es que lo llevaron a un sitio y lo descifraron, imposible. Eso no se puede. Porque eso está cifrado con estándares internacionales. Tengan copias de seguridad de su información. Clave. Un backup no es tener la información en un disco duro que yo cargo en la maleta. Eso no es un backup. Un backup en términos de hogar, en términos personales, pues es hágala en un disco duro, pero déjelo en la casa. ¿Para qué lo va a cargar? Se supone que sí, porque si lleva el computador con la información y lleva la copia con él y pasa algo, pues grave. Hacer auditorías, aunque esto es más para empresas, si ustedes hacen parte de una empresa o son líderes en una empresa, es importante que puedan conversar sobre auditorías para que un experto o un especialista en ciberseguridad les diga cómo está la seguridad de su empresa. ¿Qué pasaría en caso de, es como el objetivo, cuál es la postura que tienen en sus compañías en caso de un incidente y los dispositivos Wi-Fi, o sea, en pandemia dispositivos Wi-Fi y redes. Yo soy especialista en seguridad de las redes, como les comentaba Félix, no soy especialista en seguridad de la información, para eso estoy haciendo maestría, pero yo me he dado cuenta, digamos, si pudiéramos tener la oportunidad de hablar de War Driving, de mostrarles cuántas redes inalámbricas vulnerables encontré yo en Bogotá. Les puedo hablar que más o menos 3.000. Entonces, las redes siempre se olvidan, se olvida la seguridad de las redes y las redes es la puerta de entrada a todo, entonces es importante que lo puedan revisar. Capacítense en el factor humano, o sea, estamos hablando de seguridad física, factor humano, capacítense. Esto es un buen inicio, si hay más charlas de este tipo con Félix, si tienen otros medios, si tienen un canal de YouTube, si tienen, hay mucha información por ahí, pero capacítense sobre lo que pasa. Esto es más para las empresas, ¿sí? Y es el tema de la productividad. Lastimosamente, la improductividad en las compañías representa riesgos. Nuevamente, hacer auditorías de seguridad y si ustedes tienen sus empresas o trabajan en una y no tienen personas capacitadas en ciberseguridad, sean ustedes los voceros del tema. Créanme, para saber de ciberseguridad, hay niveles y uno puede ser vocero sencillamente conociendo los riesgos que están. Y en seguridad, pues existen tecnologías para prevenir la fuga de los datos como el DLP, esto es para empresas. Un DLP para uno puede ser, por ejemplo, bloquear los puertos USB del computador o crear una cuenta de invitado, ¿sí? Y si necesitamos prestar el equipo, no prestar la cuenta oficial. Tener un antivirus, está clave, ese es el punto cero. Si no tienen un antivirus en su equipo reconocido, de marca, con soporte, que si tienen un problema hay alguien detrás que los pueda ayudar, pues de nada les sirve, tengan uno. Hay soluciones como el EDR, eso ya es a nivel empresarial, esto ya es una cosa muy grande y lo que hace es utilizar inteligencia artificial y machine learning que son temas ya muy avanzados en estas tecnologías de detección de amenazas para prevenir ataques. Entonces ya él mira qué es lo que está pasando y automáticamente lo detecta. Y doble factor de autenticación, si ustedes tienen correo en Gmail, Hotmail, tienen Facebook, Instagram, lo que quieran, todos tienen un mecanismo donde si ustedes ponen nombre y contraseña les pide un número adicional, un token. Utilícenlo, configúnenlo. Créanme que eso les puede ayudar a salvarse de un problema delicado en caso de que se lleguen a robar sus contraseñas. Es más o menos como lo que se conoce como clave dinámica o el token de ingreso. Ese tipo de cosas los invito a que las puedan configurar. Si ustedes lo requieren, ustedes, digamos, podrían hablar con Félix y nos hacen una solicitud. Nosotros creamos un video en nuestro canal, en nuestro canal de YouTube, de Zed, donde podemos explicarles cómo configurar los sistemas de doble autenticación para que puedan garantizar la seguridad de sus contraseñas. Entonces, en el 2021 las compañías tuvieron que empezar a pensar en que la ciberseguridad no es un juego. Estamos en abril del 2022, en mayo, perdón, y ya hay una conciencia un poquito más madura. Anteriormente era como nada, eso a mí no me pasa, eso a nadie le pasa, eso pasa por allá en las películas donde está el muchacho en el sótaro con capota ya tirando teclado. No, créanme que los ciberdelincuentes así como los delincuentes comunes están en la calle buscando cómo, están en la calle buscando a una persona que le entregue información, está esa persona esperando que salga el otro del banco para hacerle una estafa, están en los centros comerciales buscando cómo robar los datos, en todo lado están. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, cuando ustedes se vayan a conectar a un Wi-Fi público, ¿sí?, utilicen VPNs, que eso es algo que es muy común, existen tecnologías para eso, VPN básicamente es una aplicación que ustedes instalan y el protege la comunicación que ustedes están teniendo, porque yo como especialista de redes sé que existen dispositivos falsos, o sea, si ustedes la red de su casa se llama Red Hogar, ¿sí?, se llama Red Hogar, ¿sí?, alguien puede poner el mismo nombre que se llame Red Hogar y hacer que sus dispositivos se conecten allá y robar datos. Entonces, la invitación es esa, que así como en el 2021 empresas y compañías empezaron a invertir en ciberseguridad para proteger los datos de todos nosotros, que me incluyo, yo trabajo para una compañía, ¿sí?, la invitación a todos ustedes es que así como las compañías invierten, nosotros también hagamos esa inversión y esa inversión no necesariamente tiene que ser monetaria, es una inversión de conocimiento y es, si ustedes pueden replicar esta información, si ustedes saben de alguien, si ustedes escuchan a alguien que dice, no, mire que me llegó un correo electrónico como raro con esto, de una a ustedes como personas que están conociendo estos temas, venga, no lo abra, páselo al basurero o márquelo como correo no deseado, no lo vaya a ejecutar porque ya saben que posiblemente pueda tener una amenaza. Entonces, pues eso era lo que yo quería contarles desde el lado acá de CED. Muchísimas gracias por escucharme. Nosotros en nuestro canal de YouTube estamos subiendo webinarios constantemente por si quieren entrar a revisar algún otro, pues ahí tenemos varios, ¿sí? Entonces, no sé si tengan de pronto alguna pregunta. Sí, Andrés, varias inquietudes y... Claro que sí. antes de darle paso, o bueno, si algún suscriptor tiene alguna pregunta, la puede hacer ya. Ahí nos está Andrés compartiendo. El nombre del canal es Julio César. Mi inscrito, yo estoy por acá. Tenemos una pregunta de Julio César. Julio César, Julio César, buen día. Buen día. Buen día, muchas gracias, muy interesante la charla. Yo quisiera preguntar qué tan segura es la autenticación con huella de los celulares. ¿Eso de verdad es seguro, funciona o es fácil de vulnerar? Bueno, ahí hay varias palabras. Bueno, primero, Julio César, muchas gracias por la pregunta y gracias por haber asistido y ahí hay varios temas. Digámoslo, yo como persona que trabajo en ciberseguridad, vamos a decir, voy a decirlo claro, parto de la mala fe. ¿Sí? Y partir de la mala fe es que todo es vulnerable. ¿Sí? Hay casos documentados donde es simple, vamos a poner un escenario. Salgo de un restaurante, me subo a un carro, me asaltan, tienen huella, ¿qué es lo primero que van a hacer? Ponga el dedo. Simple. Por ese simple hecho, ya la cosa cambia. La seguridad biométrica es muy fuerte, o sea, realmente, aunque existen técnicas de lockpicking para eso, lockpicking es como buscar la forma de romper ese tipo de sistemas donde se duplican las huellas, hay muchas técnicas. En términos de tecnología, sí es seguro. O sea, en términos de que alguien otro venga y ponga el dedo y le desbloquee el teléfono, es muy complicado porque es un patrón biométrico, a diferencia del patrón o de la contraseña que es de conocimiento. En temas de autenticación tienen que tener varias cosas en cuenta para sus servicios. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Y qué conozco? ¿Quién soy? La huella. La huella es única. ¿Verdad? ¿Qué tengo? Ah, ok, tengo un token, tengo el token del banco, tengo la clave dinámica, tengo lo que sea. ¿Sí? ¿Y qué conozco? La contraseña. En términos de tecnología, la huella es segura. El problema es cuando los delincuentes comunes, no tanto los ciberdelincuentes, los delincuentes comunes saben que el dispositivo tiene huella. Va a sonar cruel lo que voy a decir, pero conozco casos donde por una huella hasta llegan a quitarle los dedos a las personas. O sea, es muy delicado. Entonces, depende para lo que lo quieras aplicar. O sea, si lo quieres aplicar para el teléfono, está bien. Sí, es válido en caso de que se pierda, pero yo no lo recomendaría. Yo lo recomendaría para entrar, no sé, a la oficina o para, no sé, otro tipo de cosas. Pero para, para, para esos dispositivos donde se manejan aplicaciones de transacciones bancarias y demás, realmente no. No. En tecnología es muy seguro, pero para el uso común, me parece que en este, o sea, aquí en la sociedad que estamos es algún seguro. Gracias a Julio Caza por su pregunta. Tenemos un interrogante de Willington García Rodríguez. Willington, buen día. Buen día y muchas gracias de verdad por, por la invitación. Me parece muy interesante y, y muy, contribuye mucho a, a los conocimientos que de pronto, eh, en, en el caso personal, no, no lo sabía en cuestiones de que, de que el, 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 Andrés, el expositor, está, hizo referencia sobre la red Wi-Fi, que no sabía que por medio de la red Wi-Fi podía robar nuestros datos. Eh, con, con, tomando el contexto de pronto esto y tengo dos preguntas, eh, tomando el contexto primero sobre el, lo de lo que hablaba el interlocutor sobre, en las redes sociales Facebook, y tiene toda la razón, en mi caso tampoco tengo Facebook, porque resulta que uno por esa, por ese tipo de, de páginas o de aplicaciones, eh, el ciberdelincuente, uno le da, le da, le da al ciberdelincuente todas las opciones para que conozca cómo vive, dónde vive, qué tiene, qué hace, entonces ahí, de ahí se desprenden varios delitos como es el secuestro, la extorsión, diferentes delitos, estoy de acuerdo, pero hace poco me pasó algo de que envié eh, un currículo para un trabajo, una hoja de día para un trabajo, y me, y en el, en el, en la hoja de día me exigían que, que nombrara redes sociales, que si tenía redes sociales, que las ni quiera, Instagram, Facebook, ¿no? Y me podía, me ponía a pensar algo, eh, yo creo que a veces la empresa se, se, se blindan de eso porque quieren saber cuál es el, la, el requisito de la persona que ha ingresado a trabajar, o sea, qué tiene esta persona que ha ingresado a trabajar en la empresa para hacer, para hacer, de pronto, de buena reputación, ¿sí? retomando lo que, lo que decía, eh, el interlocutor, las preguntas mías son estas, dos, yo tengo, eh, eh, hace poco estoy suscrito con Tarspesky, que es un antivirus, ¿sí? En cuestión de las redes, de la, de la, de la red Wi-Fi, eh, los, los, los ciberdelincuentes, por medio de esta red, toman datos, o contraseñas, etcétera, ¿este antivirus me ayuda a prevenir este tipo de robo de datos? ¿o hay alguna aplicación para evitar que me, que me roben los datos, que me, que me roben datos, que arraña, etcétera? La otra pregunta, la segunda pregunta es, cuando uno entra a Google y uno entra a una página oficial, uno a veces, por, por ser de pronto un poco más eficaz en las contraseñas, Google, Google, la página le guarda las contraseñas, entonces uno que hace automáticamente, ¡pla!, le manda la contraseña y el usuario y ingresa a uno rápidamente a esta aplicación, ¿es seguro ese tipo de actividad que uno hace? Esta es la pregunta, gracias. Listo, buenas preguntas y muchas gracias por esas preguntas porque aquí pasan varias cosas. Listo, la primera, proteger la red Wi-Fi, sí, digamos, trabajo para hacer, nosotros tenemos nuestras soluciones de Internet Security, esa solución tiene una característica que permite ver, o sea, es un antimalware, es un antivirus como, digamos, en este caso, Kaspersky, la ventaja que tenemos nosotros es que nosotros tenemos una aplicación en nuestro antivirus que permite saber qué dispositivos están conectados a la red Wi-Fi, o sea, él les permite ver a ustedes, ah, miren, este equipo no es de acá, clic derecho, desconectar, entonces, eso es tan simple como tener una solución que proteja la red, el ciberdelincuente, por más de que tenga acceso, no va a poder llegar al equipo porque se va a detectar un intento de intrusión de otra persona externa, y lo otro es lo que les decía, verifiquen que su red sea WPA2 y que la contraseña sea robusta, no cambien las contraseñas de su red Wi-Fi porque las redes contraseñas del Wi-Fi, las contraseñas de la red Wi-Fi que colocan los operadores tienen un patrón, entonces, casi toda la dirección, todas las contraseñas son iguales, solo hay como cuatro números que cambian, que identifican el dispositivo de la antena, que identifican la antena que está en su casa, entonces, cambien esas contraseñas, si lo pueden hacer ustedes, perfecto, si no, llamen a su operador, necesito cambiar la contraseña de mi red Wi-Fi y pongan una, que quieran, pero que sea segura, que sea alfanumérica, mayúsculas y minúsculas, no es que sea, pues, la superseguridad, pero por lo menos, no permite que sea tan fácil el camino para explotar la red. Ahora, la pregunta es de guardar las contraseñas, eso es una práctica que pues es normal, todos lo hacemos, ¿cierto? Y hay personas que, o usuarios que, lo tienen como práctica, entonces, les voy a mostrar algo, de cómo una pantalla fruta, vamos a venir acá, un ejemplo, o sea, vengamos acá, si está viendo mi, ah, no está viendo mi pantalla todavía, lo voy a dar acá, listo, no sé, vamos a poner Gmail, Gmail, no creo que lo coloque mal, y, no, ¿usted me escucha? Pareciera que no tuviera internet, sí, 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 fíjate, estamos escuchando, listo, entonces, por ejemplo, un usuario habitualmente, si viene acá, va a poner su correo, o sea, vamos a poner, Juanito, 32, 56, debería existir, siempre existen, y las personas ponen la clave, Pepito, 34, 5, 6, 7, 1, 2, y pongámosle eso, listo, eso es lo que pasa cuando queda guardada, ustedes inician el navegador y queda así, ¿verdad? Solamente le dan, siguiente, inicia la sesión, hay personas que, o errores comunes como, ir a sitios de internet público, café internet, biblioteca, lo que quieran, y colocar sus usuarios y sus contraseñas, y no borrarlas, y las dejan guardadas, entonces, ¿qué pasa? Que alguien, sencillamente viene, y de esta forma, podría, F12 creo que es, llegar a comprometer, la contraseña, y también un segundo, acá, ¿cómo se compromete? Fíjense, esto que ustedes ven acá, es el código fuente, de la aplicación, aquí dice, name, password, por aquí debe decir, permítanme un segundo, lo corremos, porque es que estoy teniendo un lío acá con esto, y es este, si se fijan, miren lo que dice acá, ¿qué dice acá? La clave, la contraseña, ajá, fíjense cómo es de simple, comprometer la seguridad de la información, en teoría, si yo, borrar acá, y le diera enter, fíjense lo que pasa, me la trae en texto plano, aquí está, mayúsculas, minúsculas, números, y símbolos especiales, y más de ocho caracteres, entonces, a partir de hoy, nunca más vuelvan a guardar sus contraseñas, en los navegadores, porque, si se dan cuenta, un ciberderincuente, sencillamente viene, hace esto, y listo, sacó una contraseña, esto es con fin educativo, dijo mi profesor, entonces, pero ya después de esto, ya, fíjense lo sensible, y lo delicada que es la información, y esto se encuentra, en las empresas, auditoría de seguridad en una empresa, permítame su equipo, listo, estaba guardada la contraseña, en el navegador, eso trae problemas en las auditorías, empezando por ahí, y en la vida común, pues, gravísimo dejar la contraseña puesta, en un, en un navegador, en un cap internet, por ejemplo, pero, ¿cómo se resuelve? es la pregunta, bueno, ¿cómo hace uno para ir a todos los cap internets, donde está borrada? Pues, cambia la contraseña, uno, y dos, utilice sistemas de doble factor de autenticación, nombre usuario, y contraseña, y que mande un token a mi celular, para colocarlo, y que me dé el acceso, ¿listo? Listo Andrés, Andrés, antes de pasar a la pregunta, de contabilidad Camacol, Cúcuta, con el tema del Wi-Fi, en el lugar, yo por ejemplo, acabo de verificar, y ya si tengo WPA2, ya por ese lado estoy tranquilo, pero los que usamos rompe muros, de acuerdo a lo que nos contabas, ¿lo quitamos? No, colóquenle contraseña WPA2, porque, ¿cuál es la mala práctica? La mala práctica es ir, digamos en Bogotá, ir a Unilago, comprar una antena, llegar a la casa, ponerle el cable, conectarlo, fin, y déjelo así, no hacer las medidas de seguridad básicas, como, ah, venga, esto tiene clave, cambiémosle la clave, y pongámoslo WPA2, fin, no hay que hacer absolutamente nada más, porque si se deja por defecto, queda la red abierta, y eso es lo mismo, eso es como, como se puede resolver. Andrés, Contabilidad Camacol, Cúcuta, dice que tiene una pregunta relacionada con VPN, si nos puedes explicar un poquito, cómo funciona, y si sirve solo para celulares, o también para PC. Ok, una VPN, si quisiéramos hacer un dibujo, púspémoslo en Google, vamos a compartir pantalla, y si os explico. Una pantalla completa por acá, listo. Creo que están viendo mi pantalla. Bueno, un segundo, sí. Sí. Una VPN, si yo busco acá, es una red privada, virtual. ¿Qué quiere decir una VPN? Ahora tengo problemas con internet. Ahora busco por acá. Vamos a buscar un diagramita que no lo explique. Este es el más simple. Una VPN, si alcanzan a ver esta imagen, es básicamente que cuando ustedes se vayan a conectar a internet, la comunicación entre ustedes, entre su equipo, e internet, es de cifra. Eso que hice en Crypto Connection. Normalmente las comunicaciones, cuando van por internet, van en texto plano, o van cifradas, y utilizan HTTPS. Normal. Como estamos nosotros aquí a través de Google. Estamos en una comunicación, conectados todos normal hacia Google. Fin. Si tuviéramos una VPN, crearíamos como una especie de túnel. Es un túnel que se crea entre mi equipo, y el punto a donde quiero llegar. Y esa comunicación va cifrada. Eso es una VPN. Que si existe para celulares, sí existen. Que si existen para PCs, también. Hay muchas marcas de VPN en el mercado. Hay gratuitas, hay de pago. Lo ideal es que puedan comprar una. 80 mil pesos, tal vez puede valer una VPN. Y con eso ustedes garantizan que sus equipos estén conectados de forma segura a internet. Ahora, en una empresa, si ponemos el ejemplo de este diagrama, en una empresa tiene que haber un dispositivo de red, que se conoce como Firewall, como este murito que ven acá, que permita tener esas características. Un Firewall es como un muro que evita que se lleguen los ataques a las redes. Entonces, si tiene VPN, pues él garantiza que todos los equipos que estén dentro de la oficina, o todos los equipos que se conecten a internet, desde cualquier lugar, siempre tengan ese túnel creado. Eso es una VPN. Entonces, crear un túnelcito privado entre mi equipo e internet. Con una comunicación, pues obviamente encriptada o cifrada. Ok, Andrés, nos piden que si por favor por el chat puedas poner el nombre del canal de YouTube. Ah, les voy a poner el enlace de una vez. Ok. Y Angie Barbosa pregunta, ¿qué tan seguro es navegar en ventanas de incógnito al momento de abrir cuentas bancarias y demás? Realmente, 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 no soy experto en ese tema de navegaciones de incógnito, pero, se dice que al navegar de incógnito se genera como anonimizar la conexión. Eso no es cierto. Si da un nivel de seguridad diferente, porque utiliza otro mecanismo, si vemos este navegador BRAVE, en modo anónimo, él dice que utiliza una conexión con una red TOR. TOR es un esquema de seguridad para redes en internet. ¿Sí? Que dice que puede garantizar, por ejemplo, que la comunicación sea más privada. Pero, esto para los ciberdelincuentes no es excusa. O sea, de hecho, esto no, de hecho, la navegación segura no se contempla como medida de seguridad. Porque el tráfico va a salir por la misma puerta. ¿Me hago entender? O sea, por el mismo router inalámbrico de la casa, va a salir. Sea anónimo, no sea anónimo, sea desde donde sea. Va a salir por la misma puerta. ¿Sí? Entonces, los datos siempre van a ser capturados. Ya la complejidad está en que en medida de seguridad le damos a esa conexión. Ah, que creamos una VPN y navego por modo incógnito. Entonces, ah, ok. Ah, que tengo modo incógnito, pero la información yo la envío cifrada porque es el archivo confidencial. Ah, eso es otro nivel. ¿Sí? Pero la navegación en modo incógnito, sí. Básicamente dice que genera privacidad, pero en términos de seguridad no es tan fiable. No es totalmente que digamos que es fiable, fiable, no. Lo mejor es que la VPN. Ok. Y les voy a dejar por acá en el chat dónde estoy yo. ¿Dónde está? Acá. Les voy a dejar. Uy, en el chat hay hartas preguntas, no las había visto. Ahí les acabo de poner. Eh, les coloqué en el chat el canal. Ahí nos pueden seguir y además de información de interés sobre ciberseguridad, pues nos pueden también conocer a nosotros como compañía de seguridad. Andrés, hablaban del riesgo que teníamos con el suministro o prestar los datos, pasarle de un celular a otro. O sea, la recomendación sería no hacerlo o solo hacerlo con el núcleo familiar o definitivamente... ¿Datos es conexión a internet? ¿Compartir datos? No, realmente ahí no hay un riesgo porque esas redes volvemos a lo mismo. Eso es una red inalámbrica. Ok. Entonces, tiene que ser una conexión segura con una contraseña segura. Normal. Eso es como otra antena Wi-Fi. Lo que pasa es que utiliza tecnología móvil, pero eso es una red Wi-Fi como cualquier otra. ¿Sí? Entonces, es tener un protocolo seguro, WPA2, y una contraseña segura porque si yo comparto internet y la contraseña es ABC123, pues cualquiera va a tomar los datos de mi celular y los va a utilizar. Ok. Si tenemos una contraseña segura, podemos entonces suministrar los datos. Sí, suministrar los datos. Ok. Andrés, finalmente, en lo que corresponde al rescate que piden cuando secuestran, si podemos usar ese término, correos electrónicos, el mismo acceso al home de las páginas web de empresas, las cuentas de redes sociales y que hay que pagar por Bitcoin. ¿Las autoridades pueden rastrear o es muy difícil para ellas saber de dónde están haciendo ese cobro para devolverles cuentas? Es muy complicado porque se utiliza una red como Tor. y no es tan complejo, es básicamente, pensemos en este escenario, ¿cómo funcionan ese tipo de ataques de secuestro de información? Hagamos el ejercicio pensando en que una persona puede cambiar la chapa o las guardas de la casa de uno. Entonces, fue, cambió las guardas y cogió y puso otra llave. ¿Listo? La casa secuestrada. Entonces, ¿quiere que le dé la llave? Listo, págueme. Así funciona el mundo del ransomware. El ciberdelincuente coge la información, la cifra con un código y pide un rescate, o sea, y pide dinero para entregar ese código para descifrarla. ¿Listo? ¿Por qué las autoridades no lo pueden rastrear? Porque eso llega por medios difíciles de mover. Hay redes como Tor. Creo que lo escribí mal. Hay redes como Tor donde existen muchos nodos, donde existen muchas conexiones que evitan que sea rastreable la comunicación. Más o menos es como esto que está acá. El usuario y el destino. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Este usuario va a cifrar la información de esta víctima y él pasa por muchos nodos. Entonces, se hace irrastreable la comunicación. Entonces, devolverse imposible. O sea, lo que se hace ahí es buscar el origen, dirección IP, pero habitualmente esas direcciones IP no están o no, digamos, no están en Colombia, están en Rusia, están en China, están en Singapur, están en donde quieran. Es irrastreable. Y cada país tiene su propia legislación en temas de comunicaciones. Entonces, pedir rastrear en Corea no es lo mismo que pedirle a Estados Unidos. Entonces, eso es irrastreable. Eso no... Entonces, por eso es mejor estar prevenidos, tener una copia de seguridad y ese tipo de cosas. Ok. Julio César tiene una nueva pregunta. Julio César. Ahora, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenos días. Qué pena, Andrés, pero el tema es bien interesante. Aquí tuvimos un caso muy famoso que fue el del INVIMA. ¿Sí? En esos casos de secuestro de información, ¿la misma entidad lo puede revertir o indefectiblemente toca pagar? Excelente pregunta. Y esa pregunta hace parte de algo que se conoce como gestión de la seguridad y es, si yo ya sé como entidad que existe en el entorno una amenaza que se llama ransomware que secuestra datos, pues yo me preparo. ¿No? Entonces, sí se puede reparar. ¿Cómo? Con un backup. Ah, no, es que nosotros hacemos backup diario. O sea, pasó, tuvimos un tiempo de datos, tuvimos una pérdida de datos mínima pero recuperamos la gran mayoría y podemos operar. ¿Sí? Eso es lo que normalmente pasa. O existe algo que se llaman equipos de respuesta a incidentes. Eso existe en las empresas y en grupos de personas. Es un área de una compañía donde hay personas monitoreando constantemente ese tipo de ataques. como detectan el primero, toman acciones y bloquean y evitan que se propague la amenaza. Sí, el caso del INVIMA fue muy nombrado. Realmente lo digo como persona que trabaja en el área, no existe certeza del tipo de ataque que fue, casi que fue secuestro, que se robaron, que se perdió, que se dañó. No existe la certeza, pero sí, la información es recuperable, eso es fácil, con un backup. pongámonos en el caso nosotros, tenemos nuestro computador portátil, todo lo tenemos ahí, toda la información está ahí y se dañó el disco duro. Entonces, pasan varias cosas. ¿Tenía copia de la información? ¿En la nube, por ejemplo, tenía una nube por ahí de OneDrive o GD Drive con su información? No. ¿Tenía un disco duro con un backup? No. Bueno, perdió la información. Entonces, desde nosotros como usuarios finales debemos partir de ese hecho y de esas iniciativas. Sí, y no está mal que le pregunten a ustedes a sus líderes de sistemas o a sus áreas encargadas de sistemas, venga, ¿ustedes están haciendo backup de mi equipo? Eso lo hacen las áreas de sistemas y lo tienen que hacer, de hecho. Entonces, venga, ¿ustedes están haciendo backup de mi equipo? No. Venga, les agradezco, por favor, hagan un backup de mi equipo porque pues en vista de todo lo que está pasando pues uno es susceptible a una amenaza, o sea, es normal, es como COVID-19, todos éramos vulnerables, o sea, no hay nada que hacer, aquí es igual, todos los usuarios son vulnerables, hasta Andrés Guerrero que trabaja en esto. Algo puede pasar por confiado y perdí mis datos. Entonces, señores de sistemas, ¿ustedes están haciendo backup? Venga, les recomiendo a mí un backup de mi equipo. Y en sus casas, pues, un disquito duro y cogen su información de valor y la van guardando ahí. Se crea esa cultura cada ocho días, cada mes, como quieran, venga, hago un backup, venga, hago un backup, venga, hago un backup. Se pierde el equipo, se le cae agua, un corto, lo que sea, pues, pueden recuperar sus datos. Pero la respuesta final es sí, se puede recuperar con tecnologías y cuando pagan, los estudios dicen que más o menos al 10% de usuarios que pagan se les devuelven los datos, el resto, el 90, definitivamente lo pierden. Es una estafa, es un secuestro. No, increíble. Pues Andrés, hemos llegado al final de este producto que es exclusivo para suscriptores que se llama Charla con el Experto. Muchísimas gracias por el tiempo, por las enseñanzas, de verdad, unos mensajes muy claros, unos consejos muy prácticos también para que se vuelvan cotidianos en nuestra vida día a día. de verdad, Andrés, información muy valiosa para nosotros y para los suscriptores. Con muchísimo gusto. Y a nuestros suscriptores, muchísimas gracias por seguirnos y disfrutar de estos productos que son exclusivos para ellos. Mañana también pueden tener acceso a un resumen que vamos a hacer de esta charla con Andrés Guerrero. Para todos, muy buen resto de día, feliz semana y muchas gracias por seguirnos en la opinión. No, Feliz, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los asistentes, a la opinión por abrir este tipo de espacios. Créanme que nosotros que estamos desde este lado del cañón y notamos que cuando se hacen este tipo de iniciativas los incidentes bajan porque hay más conciencia, entonces muchísimas gracias por ser parte de este esfuerzo de toda la comunidad de ciberseguridad para evitar este tipo para evitar tanto incidente que anda por ahí. Muchísimas gracias a todos. Claro que sí. Muchas gracias para todos, feliz día.